Este viernes veintiocho en La Vega, sonará el pito de salto al centro. Viernes veintiocho a las siete de la noche, arrancan las emociones en el Palacio de los Deportes, Fernando Teruel de La Vega, donde el Dosa se enfrenta al Enriquillo. Y a segunda hora, los actuales campeones Potros de la Matica, chocan con sus eternos rivales, el Parque Hostos. Cinco equipos que estarán luchando por la Copa Malta-India. Vigésimo octavo torneo de baloncesto superior, dedicado al director de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón. Transmisión en vivo, por Microvisión Canal 10. Radio La Vega ocho setenta AM, organiza Asobave, patrocinan Presidencia de la República Dominicana, Malta-India, Ayuntamiento Vegano, Indubeca, Dirección General de Aduanas y Banreservas.